¿Cómo se sienten ustedes? Digo, los médicos, los doctores, la gente que está en la famosa primera línea. Cansados, primero cansados, por supuesto que poniendo todo lo que podemos y haciendo todo nuestro esfuerzo, pero bueno, sentíamos, como dice la nota claramente, teníamos la necesidad y creíamos que la responsabilidad también de nosotros que estamos acá y lo estamos viendo desde adentro, de informar a la comunidad lo que verdaderamente está pasando. Ustedes, digo, en el caso suyo, ¿tuvieron vacaciones este año o por el régimen de trabajo y la demanda de lo que está sucediendo este año tuvieron complicaciones para tomarse unos días, como se dice? El año pasado, en el 2020, no nos pudimos tomar, pero sí, bueno, fines del 2020, 2021, nos dieron 10 días, 10 días de vacaciones. Bien, y después han estado con régimen de guardia, que es muy agotador en el caso de los médicos, ¿no? Son 24 horas. Exactamente, sí, 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 sí. A veces hay algunas guardias de 12 horas, pero bueno, ante esta situación y que también nosotros tenemos por ahí familiares contagiados o hay personal nuestro contagiado, siempre surge cubrir algún lado más. ¿Ya han tenido o ya han tenido que definir la opción de a quién se interna? No exactamente a quién se interna, todavía se ha podido internar a todo aquel que lo requería, pero bueno, que se llevó actualmente a esta situación de tener a una persona que no es el lugar adecuado, que esté en una guardia, sino que necesita de una terapia intensiva y no tener la cama. El paciente está con cuidados, por supuesto, con todos los cuidados que requiere, pero no es el lugar ideal, ¿se entiende? Claro, claro, lógicamente, no reúne todas las condiciones necesarias. Exacto. Bien, ¿cuál es el panorama que tienen de aquí en más? ¿Ustedes creen que esto va a empeorar? ¿Qué es lo que va a ocurrir, digamos? Y no creemos que este sea el pico todavía, así que por eso es sobre todo apelar a que la gente tome una responsabilidad tanto individual como comunitaria para cuidarse y cuidar a todo su alrededor para no seguir sobrepasando la capacidad de todos los lugares de atención. Como es sabido, en este pico también ha disminuido la edad de los pacientes que requieren internación. Hemos visto pacientes más jóvenes, que el año pasado no sucedió, en estados más críticos. Doctora, aproveche el micrófono, digamos, o el aire o lo que vamos a publicar, para hablarle a los vecinos directamente. No nos hable a nosotros, sino directamente al vecino. Bueno, decirle a los vecinos que esta nota no fue hecha para asustar, pero sí para que cada uno se siente y lo piense y tome la responsabilidad de cuidarse, de saber todas las medidas que hemos tenido hasta ahora, las ponga en práctica, el distanciamiento social, el uso de tapabocos o barbijo, hacer las actividades que sean sumamente necesarias, evitar sobre todo reuniones sociales y familiares, que no sea estrictamente necesario no hacerlo ahora porque estamos pasando por un pico y porque estamos con la situación de los hospitales desbordados. Entonces apelamos a que cada uno piense en sí mismo y en su familia y en el vecino y nos cuidemos, nos cuidemos entre todos. Muchísimas gracias.